Estamos aquí en la Big Conference y vamos a hablar ahora con Miguel de Wicked Games, que es el productor en este caso del estudio, desarrolladores de, como estáis viendo detrás, Balaam Bounce Hell. Háblanos sobre el juego, Miguel. Pues mira, Balaam Bounce Hell es un bullet hell en el que no disparas, ambientado en América precolombina. Básicamente, te mueves por un escenario ambientado, inspirado en culturas precolombinas, ya sea azteca, maya, inca, en la que los enemigos, unos constructos tipo de roca o metal, te disparan y tú lo que puedes hacer es simplemente devolver sus ataques. Entonces tienes que timear muy bien, tienes que tener mucho cuidado gestionando las esquives y la defensa que tienes. Y con eso vas avanzando en el juego. Entiendo que tienes algún tipo de dash para esquivar o tal. Sí, las habilidades principales del jugador son el movimiento ágil que tiene, la respuesta rápida al control, un dash que tiene un cooldown muy bajito y luego lo que es el bateo en sí. Vas armado con un báculo enorme que es el que se usa para rebotar todos los proyectiles que los enemigos te disparan. Entonces como tal es tu ataque, digamos, el devolver. Sí, el mejor ataque es una buena defensa en este caso. Tal cual como se dice. Cuéntanos sobre los niveles del juego, ¿qué niveles tenéis disponibles? Actualmente la demo que tenemos subida a Steam tiene dos niveles. Un primer nivel donde se tutorizan las principales mecánicas del juego. El dash, el tema del bateo, también luego una habilidad que tiene el personaje. A medida que vas rebotando proyectiles, el personaje va cargando una barra de combo, rebotar de golpe todos los disparos de un área. Ese primer nivel es tutorial y está ambientado en una especie de jungla con mucha vegetación precolombina. Luego se pasa a un segundo nivel donde se ponen en práctica esas mecánicas que se han enseñado al jugador a llamas un entorno urbano, de ciudad ambientada a inspirada en culturas precolombinas. Pero llamas ciudad y urbano. ¿Y qué otro tipo de niveles tenéis pensado implementar? Por el momento son esos dos niveles, esos dos biomas. Un tercer nivel sería ya la entrada en el templo, donde habría un jefe final. Y posteriores niveles pueden ser todo tipo de inspiraciones precolombinas, como pueden ser desiertos. Realmente la inspiración precolombina nos permitía ser muy flexibles a la hora de inventar nuevos conceptos de niveles. Muy amplios, ¿no? Con el tema del entorno. Háblanos sobre el protagonista, más allá de las habilidades. ¿Qué lore tiene? ¿Qué historia tiene detrás? Pues el protagonista se llama Balam, en maya, significa jaguar. Entonces es básicamente un... digamos que es como un artista ambulante. La historia del juego, la narrativa es que es un artista ambulante, que es como un equilibrista o un artista de circo, se podría decir. Por eso tiene esa extrema destreza con los movimientos. Y Balam, básicamente, pierde a su compañero. Y básicamente toda la historia que él tiene es esa lucha por recuperarlo, básicamente. ¿Y por qué habéis optado por idearlo, por así decirlo de alguna manera, en esa civilización precolombina que comentas tú? ¿Por qué no hoy en día o el ciberpunk está bastante a día de hoy? Pues cuando hicimos el análisis de mercado, porque lo primero que hicimos fue estudiar el mercado, vimos que había muy poco hecho sobre ciertos puntos históricos o sobre ciertas ambientaciones. Una de las ambientaciones que brillaba por su ausencia de representación era la precolombina. Es decir, hay muy pocos juegos ambientados en América y aún menos en América precolombina. Es una cultura muy rica, con muchísima historia, con un gran potencial artístico, que creíamos que permitía también además ser llamativos, llamar la atención a la gente por los diseños de los personajes, de los entornos, de los ropajes, y también posicionarlos de forma única. También permitía ser básicamente diferenciados. Claro, en ese aspecto tú puedes, a fin de cuentas, gracias al juego, enseñar un poco de historia también, como has hecho con ropajes y demás. ¿Pero hay algún tipo de interacción directa en la que, yo que sé, haya alguna cita o algo que sea directamente enseñanza histórica? Realmente el juego se basa de forma muy flexible, o sea, nos inspiramos de manera muy flexible en todas las culturas precolombinas. No pretendemos ser un juego de enseñanza histórico, ese no es el objetivo, es simplemente una inspiración, es una fuente de inspiración. Siempre desde el respeto, desde la consideración, pero nada de lo que se ve en el juego es una reproducción exacta. El propio logo del juego es una inspiración de los típicos penachos aztecas que llevaban en la cabeza, adornados con plumas de quetzal, que es el típico ave paradisíaca sudamericana. Es decir, tiene un montón de elementos reales que luego están mezclados de forma artística entre ellos. ¿Qué nos puedes decir sobre el motor gráfico? ¿Qué habéis utilizado? Nosotros utilizamos Unreal, Unreal Engine. Bueno, fue la mejor opción dado que es un estándar en la industria y pues también a los programadores y a los diseñadores también les permitía tomar contacto y aprender de un motor que es una barrera de entrada que se tiene que saber saltar para entrar en empresas grandes de desarrollo de videojuegos. Entonces también era útil. ¿Y sobre la música del juego qué me puedes contar? Pues la música es uno de los puntos que nosotros estamos más satisfechos. Tuvimos un equipo de composición y de sonido excepcional. Hicieron un buenísimo trabajo. Es música rock con un giro precolombino. Tiene instrumentos como flautas de pan, tambores... Un poco de remix, ¿no? Sí, tiene una especie como de mix de rock un poco macarra con una inspiración precolombina. Es un poco el mood hacia el que íbamos. Cuéntanos un poco sobre el estudio como tal de desarrollo, sobre Wicked Games. ¿Qué miembros componéis el estudio? Pues realmente, trabajando en el estudio, éramos un total de... porque fue... el desjuego se desarrolló, la demo, en un contexto académico. Al principio éramos un equipo de 40 personas, pero claro, con las dedicaciones de tiempo que cada uno podía dar. Entonces ahora mismo los que tienen intención como de seguir un poco el proyecto son 20 personas, más o menos, de diferentes departamentos. Entonces ahí estamos un poco en ese punto. Empezasteis como con mucha gente y luego acabasteis con... Sí, estamos en ello. Por dedicación de tiempo. ¿Es algún tipo de proyecto de TFG o de TFM? Que hemos visto varios. Sí, el proyecto de Balam se desarrolló en el contexto académico de un TFM, un trabajo de fin de máster, con una idea de carta de presentación para entrar todos en la industria. Por eso también nos lo tomamos tan en serio, diciendo que vamos a hacerlo como si fuese nuestro trabajo a jornada completa, que resultó siendo un trabajo a jornada completa que a varios miembros del estudio, a bastantes, les ha permitido entrar en la industria. O sea que estamos satisfechos con el resultado y con cómo está quedando y cómo puede llegar a quedarse en caso de que se continúe el desarrollo. Por ende, entiendo que el tiempo de vida de lo que viene a ser el estudio es bastante bajo. ¿Puede que de un año, tal vez? Sí, ahora mismo tiene un poco más de un año. Algo más de un año. ¿Y de dónde sois vosotros? Pues por todas partes, de España y también del mundo, porque tenemos gente que viene de Sudamérica. Yo, por ejemplo, soy de Bilbao, soy de aquí. A mi compañero Andrew, que también es productor, es de Barcelona. Tenemos gente un poco de todas partes también de España. Respecto al nombre del juego como tal, que ya nos lo has explicado, el tema del bullet hell y del protagonista, pero respecto al tema del estudio, ¿por qué Wicked Games? Pues mira, realmente el que se le ocurrió la idea del nombre, del naming del estudio, es otra vez a mi compañero Andrew, que está aquí conmigo, que está ayudando a este tester a probar el juego. Por el naming de Wicked, es como análogo de como pérfido malvado, tiene como un tono más oscuro y mezclado con el logo, que es como así, como pinchoso, tiene como una forma pinchosa, nos parece que llamaba la atención. Salía de lo típico que ves en estudios de videojuegos, nos pareció que era llamativo y simplemente eso, nos pareció diferenciador. ¿El juego está ya disponible o lo vais a lanzar dentro de poco? Actualmente hay una demo publicada en Steam, si en Steam se busca Ball and Bounce Hell, hay una demo disponible, gratuita, para que todo el mundo la pueda jugar, y también está disponible en Ichio. En Ichio, tal cual, ya está terminado directamente. La demo en sí está publicada en Ichio. ¿Y para cuándo tenéis planteado lanzar el juego entero? Eso todavía tendríamos que verlo, porque dependiendo de la gente que se quedase a desarrollarlo, tendríamos que reevaluar el scope del juego, es decir, el ámbito, cuántos niveles habría que hacer, y a partir de ahí ya decidir una verdadera fecha de lanzamiento en caso de que se continuara. ¿Es la primera vez que venís a una feria de videojuegos? En nuestro caso sí. Bueno, como teniendo un stand, sí que es nuestra primera vez. Yo había ido a más ferias antes, pero esa es la primera vez que venimos con un stand, diseñamos un juego hecho por nosotros, por nuestro equipo, o sea que está siendo una experiencia bastante buena. Os está gustando el tema de la experiencia. Sí, ha sido una buena experiencia. Perfecto, pues te voy a dar ahora 30 segunditos, 40 segunditos, aprox, para que le vendas tu juego al público. Vale. Ball and Bounce Hell es un bullet hell en el que no disparas, ambientado en América precolombina. Es un videojuego rápido, dinámico, donde el tiempo de reacción es clave. Enemigos constructos de roca dispararán proyectiles sin parar, y tú, el jugador, debes rebotar todos esos proyectiles y esquivarlos, timeando muy bien los momentos de esquivar y de contraatacar. Te esperamos en las junglas precolombinas. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Esperamos el desarrollo de tu juego y el lanzamiento y poder probarlo una vez haya salido. Pues muchas gracias también por la entrevista.